Música Soy la guitarra que camina en la biquina La gente se pone a no jugar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la se muerda Atanera, preciosa y un puñeza No permite la tierra consolar Pasa cruciendo su regla en maquistán Pasa camina en sus casas de los más Amiguita Pasa camina en la biquina 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 Siendo su carrera majestad Pasar a mirar los días en la presión Para alquilar Por el fin en el final de todo Para alquilar No nos dejamos Solitaría caminar alquilar Pasar a mirar el volumen Seguirá alquilar y hoy se fue Seguirá alquilar soñándome Seguirá alquilar soñándome Seguirá alquilar soñándome Esperar un pequeño Seguirá alquilar soñándome ¡Gracias!